Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Hoy estamos con un programa distinto. Hoy día tenemos a Silvio Valencia yéndose a Uruguay, Oscar Paz de vacaciones. Entonces hemos conseguido unos suplentes que, ¿quién sabe? De repente se ganan el sitio titular. Estamos con Santiago Cafú Salazar. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás, Gonzalo? Agradecido por la entrevista. Por estar acá, la invitación al programa. Y ya sabe Silvio, ¿verdad? ¿Ah? Que por allá nomás yo me quedo acá. Ahí está. No se preocupe, está... Ahí está. Cuidadito este sitio. Muy bien, muy bien. Y estamos que también con Renzo Medina. Trabaja en equipo chico, ¿no es cierto? Y en futboleros. ¿Ah? En futboleros con Gary Cosores. En futboleros. Tienen como 20 programas ahí. En futboleros. Ah, viene con toda la información de lo que va a ser el próximo jueves el partido entre la selección de Perú y Uruguay. Bueno, Renzo Medina nos puede ayudar un poco. Sí, claro. Sí, tiene jugadores que todos están en la elite. La verdad es que... En la elite. En futbolistas que día a día, o semana a semana en este caso, están compitiendo al más alto nivel. Bueno, en el caso de Luis Suárez no lo está haciendo. Cuando viene de clasificar en la Champions League, sin embargo, ya sabemos qué es lo que te puede dar. Es el goleador histórico de las eliminatorias. Claro. Entonces, ya... Y viene también con Cavani. Cavani. El entrenador nuevo ha encontrado en las victorias el factor motivacional como para que puedan encontrar en estos dos últimos partidos la oportunidad para poder clasificar directamente al Mundial. Este partido, estadísticamente y también futbolística, por lo que han venido proponiendo ambos equipos, es una final. Porque si Perú le gana en Uruguay, si es el tan ansiado Montevideazo, entonces ya tendría prácticamente asegurado el cupo al repechaje cuando menos. Centenariazo. Centenariazo. Centenariazo, ¿no? Como en... Yo estuve alguna vez en un Perú 3, Uruguay 1. Aquella vez que marcó Ñol de tiro libre. Ah, claro. En el palo se la puso a Karine, ¿no? Después Pizarro y finalizó Jefferson Farfán con un fierrazo. La verdad, estar ahí en el estadio y gozar con una victoria peruana, bueno. Es otra cosa. Algo tengo con Perú-Uruguay porque la segunda vez me tocó Perú-Uruguay, o la primera vez creo, me tocó Perú-Uruguay en la Copa América 2007 en Venezuela. Perú 3, Uruguay 0. Ah, caramba. Sí, sí, sí. Ahora la cabra, creo que la tiene que llevar, ¿ah? Villalta y Mariño fueron los autores de los goles y al final creo que fue Andrés Mendoza o Paolo Guerrero. Sí. Creo que fue pase de Mendoza para que la añada Paolo Guerrero, creo, creo. Pero fue 3 a 0. ¿Cómo es la logística? ¿Cuándo estaría viajando Perú? ¿Han adelantado un día? Sí, lo que se está previniendo para lo de la selección peruana, como el grueso de jugadores, van a llegar entre sábado y domingo. Hoy en Lima ya están trabajando por quinto día consecutivo con los futbolistas del torneo local, sumados a Wilder Cartagena y también hoy lo hizo Raciel García que llegó desde Colombia. A las 5 de la tarde llegan Cristian Cueva y el sábado y domingo llegan la Padula. La Padula. Ormeño es el último en llegar el día lunes, pero como llegan por la noche, aparentemente van a dar un tiempo de descanso. Esto todavía no es confirmado, pero la información que tengo es que el día lunes aparentemente puede haber un entrenamiento en la tarde. Ya. Para que puedan los que llegan en la noche, el domingo, dormir, tranquilos y descansar. Claro, puedan descansar bien o en su defecto los que llegan el lunes a la mañana puedan sumarse. ¿Hay alumnos que llegan el lunes a la mañana? Sí, claro. Ormeño. Ormeño es el último en llegar porque su equipo juega el domingo por la noche y tiene el lapso de tiempo como para que llegue el día lunes. Ah, ok, ok, ok. El martes hacen su último entrenamiento en la mañana y a las 3 y 30 está viajando el avión de la selección rumbo a Montevideo. Es prematuro quizás hablar de una alineación, ¿no? Yo, cada uno tiene su propia alineación, la oficial todavía no está, ¿no?